Con el propósito de conservar el recurso hídrico y garantizar el abastecimiento a mediano y largo plazo, el municipio inició el proceso de compra de terrenos que aporten a esta meta. Durante los años 2016 y 2017 comenzamos a hacer toda una parte de planeación, identificando los principales predios que surten el acueducto metropolitano. Posteriormente fuimos al Consejo Municipal, quien finalmente le otorgó facultades al alcalde para el proceso de compra de predios. Entonces comenzamos a hacer un proceso de levantamiento de información en campo, avalúos y demás. Ya tenemos identificados 14 predios en el municipio de Ucrananga, 11 en Tona y ya iniciamos con el proceso de compra. El primer predio adquirido de 10.5 hectáreas está situado en Tona y tiene criterios hídricos y de conservación muy relevantes para el área metropolitana porque allí convergen las aguas que finalmente llegan a los bumangueses. La idea es que tenemos facultades por el Consejo Municipal hasta 2019. Queremos adelantar todo lo que se pueda en la vigencia de 2018 y dejar para primer trimestre los que nos queden pendientes para posteriormente seguir con otros predios que ya tenemos identificados y que estamos en el proceso de priorización. Con esto, lo que busca el municipio es planificar las acciones ambientales y comenzar a identificar aquellos factores que en el futuro serán muy representativos, principalmente el agua. Gracias.